Buenas, buenas a todos. Acá estoy de vuelta y aunque no lo crean, bueno, ya volví. Primero les cuento un poco por qué me ausenté. Resulta que estuve trabajando en una sorpresa y esa sorpresa es mi libro. Y sobre mi libro obviamente voy a hacer varios, varios, varios videos, pero un poco más adelante, cuando ya esté a la venta, más o menos en 60 días. Y ahora, ¿qué vamos a ver hoy? Quiero traerles un concepto medio nuevo que lo aprendí del youtuber, creador de contenido, Adria Solá Pastor. En la descripción del video va a estar el link al canal de Adria para que lo puedan ver. Adria nos presenta un concepto de cómo ser un estudiante del 1% mundial. Y yo quiero presentarles cómo ser un trabajador del top 1% mundial, parte 1. En el próximo video vamos a ver cuál es mi visión de cómo ser un estudiante del 1% mundial. Y en el próximo, y acá se pone picante, si Adria hace copa, obviamente para mí sería un honor, le escribí y le dije que me parecía una buena idea hacer un video entre los dos para hablar cómo podemos hacer para ser estudiantes del 1%. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Te parece? Primero, quiero que repasemos dos cosas. Por un lado, si bien en general valoramos mucho a la gente que trabaja, se esfuerza, se sacrifica, deja de dormir, deja de juntarse con sus amigos o deja de ver a su familia, Esta visión, esa forma de hacer las cosas, no va a ser la que yo te proponga en este canal. Para mí, eso es pan para hoy y hambre para mañana. De nada me sirve cobrar un fangote de plata si en el camino descuidas tu salud o a la gente que te quiere. Entonces, ¿qué te propongo? Y acá presta atención. Te propongo que te esfuerces, y te esfuerces mucho, pero lo hagas bien. Sí, esforzarse bien. ¿Por qué uno puede esforzarse mal o puede esforzarse bien? Bien, imagínate que tenemos al frente nuestro una pared de ladrillo. Y al otro lado de la pared está eso que queremos conseguir. Sea un título, un ascenso, un emprendimiento, un auto o lo que sea. Para cruzar esa pared, podemos empezar a pegarle pilazos, patadas, trompadas, hasta que la rompamos y efectivamente pasemos al otro lado. Pero ¿qué pasa? Lo vamos a hacer sufriendo. Lastimándonos un montón en el proceso y sobre todo, vamos a tardar una monstruosidad. No tiene ningún tipo de sentido. Lo que yo te propongo es que les pongas las mismas energías, pero hacerlo bien. ¿Qué vamos a hacer? Juntos, en este video y en todos los videos que siguen, vamos a construir una puerta. De manera que podamos pasar al otro lado de la pared tranquilos, sin sufrir, sin lastimarnos y sobre todo muchísimo más rápido. Así que bueno, ya dejemos de dar vueltas y empecemos. La productividad no es solo una cuestión de trabajar más horas, sino de trabajar de manera más eficiente. La neurociencia tiene muchísimo que decir sobre cómo trabajamos y cómo podemos hacer para mejorar nuestra productividad. Por ejemplo, como dice el creador del libro El Club de las 5 de la mañana, tenemos que acostumbrarnos a trabajar más como sprinters, es decir, como Bolt que corre muchos metros en muy poco tiempo, y no tanto como un atleta maratonista que corre mucho tiempo durante largas horas de trabajo. Y para empezar, para mostrarte un punto, te voy a pedir que juguemos juntos un juego. El juego consiste en que yo voy a pasar por la pantalla unas palabras y las letras con las que están escritas esas palabras van a tener un color. tu tarea, es decir, en voz alta y lo más rápido posible, ¿cuál es el color de esas palabras? Si podés, pausa este video, prepárate y trata de dar lo mejor de vos. Vamos, recordá, solo vas a leerlo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Apa, pa, pa! No era tan fácil, ¿viste? Lo que acabamos de hacer, tiene un nombre y se llama test de Strupp, y en este caso lo utilizo para mostrarte un principio. ¿Viste que te demoraste más en decir el color de la palabra porque estabas distraído leyéndola? Bueno, esto es, entre otras cosas, porque a nuestro cerebro le cuesta, y le cuesta mucho hacer dos cosas a la vez. Pero no cualquier cosa, sino dos cosas que requieran conciencia o recursos cognitivos. Por ejemplo, ¿puedo tomar mate y leer un libro a la vez? Sí, claro que sí, sí puedo. Porque tomar mate no requiere que esté concentrado tomando mate. En cambio, supongamos que estoy en mi trabajo. ¿Puedo hacer un informe en Excel, responder mails y tener el WhatsApp abierto? No, no puedo. Y acá quiero ser súper conciso con algo. No podés. No es que seas malo o estás haciéndolo mal. Cuando hacemos dos cosas a la vez, tenemos la ilusión de que estamos haciendo dos, de que estamos haciendo multitasking. Pero en realidad, nuestro cerebro le presta atención solo a una cosa a la vez, y en el medio, pivotea entre una tarea y otra. ¿Qué pasa? Cuando pivoteamos entre una tarea y otra, perdemos mucho, pero mucho, pero mucho tiempo y muchísima energía. Hay un estudio muy interesante, que podemos verlo en este gráfico, en el cual podemos ver, si le dedico toda mi energía a hacer una sola tarea, el enfoque va a estar 100% en eso, prácticamente sin nada de tiempo perdido. En cambio, mientras voy aumentando la cantidad de tareas en las que estoy inmerso, el tiempo efectivamente dedicado a cada una de ellas es cada vez menos. Y no solo perdés tiempo, sino que perdés energía en pivotear de una tarea a otra. Al final, perdés más tiempo y tenés menos energía y menos enfoque. Y lo peor, como te dije, no es solo que perdés mucho tiempo, perdés mucha energía. Por ejemplo, ¿a quién no le pasó que antes de empezar el día tenés un montón de pendientes? No sabés por dónde empezar. Y al final, terminó el día, sentís que no hiciste nada y estás súper cansado. Esto es porque sencillamente administraste mal tu energía y tu tiempo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo más de una sola cosa a la vez. ¿Querés mejorar? ¿Querés esforzarte bien? Hacés solo una. Así de fácil. Esto es esforzarse bien. No le pegues pilazos. Abrí la puerta. Y acá vamos a seguir con algo que seguro ya me escuchaste hablar, pero no podemos hablar del trabajador o estudiante del 1% sin nombrarlo, que es la técnica Pomodoro. Esta técnica la quedó Francesco Cirilo en la década de 1980 y es un método de gestión del tiempo que utiliza un temporizador para dividir el trabajo en intervalos. Tradicionalmente, depende de lo que vos hagas obviamente, el intervalo es de 25 minutos y siempre está separado por breves periodos de descanso. Ahora, si sos nuevo en el canal, te explico cómo funciona paso a paso. Primero, elegí una tarea. Puede ser cualquier cosa que requiera tu atención y tu esfuerzo, pero, ojo, vas a elegir solo una. Después, vas a poner el temporizador en 25 minutos, que esos son los conocidos pomodoros. El nombre Pomodoro viene porque Francesco utilizó un tomate, un reloj en forma de tomate. Tomate en italiano es Pomodoro. Si lo hubiera creado yo, yo voy a un Jujuy. Probablemente sería la técnica Humita o la técnica Unmate. Después vas a trabajar en la tarea hasta que el temporizador suene. Y acá vas a enfocarte, obviamente, solo en esa. Pero, te doy un bonus tip. Trata de tener todo lo necesario antes. ¿Qué me pasa a mí? Ponele que la tarea era redactar un informe financiero en Excel. Si necesito datos que después los tengo que buscar en WhatsApp o en mi correo, al final termino entrando a WhatsApp o al correo y me distraigo. Al final termino haciendo lo que te digo que no hagas, que es hacer las dos cosas a la vez. Trata de buscar toda la información de un solo saque para que después no te distraigas buscándola. Después te vas a tomar un descanso de 5 minutos para desconectar. Pero, 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 no es cualquier desconectada. Ejemplos de lo que no tenés que hacer es desconectarte, por ejemplo, viendo el celular, usando Instagram o trabajando en otro proyecto más fácil. Lo que vas a hacer es tomar un descanso activo. ¿Por qué un descanso activo? Imagínate, de la misma manera que cuando estás en el gimnasio yendo dominadas, no descansas haciendo curl de bíceps, vamos a descansar de una manera en la que le otorguemos al cerebro eso que tanto necesita. ¿Sabes qué es? Oxígeno y energía. Tips cortitos de qué puedes hacer. Por ejemplo, salí un rato afuera, que te dé el sol en la cara, hacé una de las respiraciones que usan los Navy Seals, la 4x4 o Box Breathing, anda a prepararte una taza de té, ojo si te preparas café, ya voy a explicar un poquito más sobre eso, y después sencillamente vas a repetir 25 minutos, 5 minutos, 25, 5. Trabajando siempre en una sola tarea. Y por último, te vas a tomar un descanso más largo. Después de aproximadamente 4 pomodoros, te puedes tomar un descanso de 15, 30 minutos, ya no solo 5 minutos. Acá puedes charlar con algún compañero para enterarte cuál fue el chiste de la semana, tomarte una power nap, cocinarte algo, o lo que hago yo, mi pausa favorita cuando hago home office, sobre todo es hacerle cariño a mi mascota. En otro video te voy a explicar por qué eso es una re buena idea. Ahora, esta técnica no es, digamos, muy ingeniosa, pero tiene muchísimo fundamento en cómo funciona nuestro cerebro. Y encima le otorga muchísimos beneficios. ¿Qué beneficios? Por ejemplo, obviamente, mejora tu concentración. Los intervalos cortos mantienen al cerebro enfocado, y sobre todo, no solo enfocado, evitan que te cansés. Vas a llegar después del día mucho más fresco. Aumenta la retención de la información y mejora tu memoria. Ya se comprobó que tomarse descansos en el medio de una jornada mejora la retención de la memoria a largo plazo. Y, obviamente, no menos importante, reduce el estrés. Proporcionar descansos regulares reduce la acumulación de estrés, lo que mejora tu salud mental y física a largo plazo. Y ahora, antes de seguir, quiero pedirte tu feedback, de la misma manera en que lo hago en mis capacitaciones. Vamos a hacer un ejercicio que me explicó y enseñó mi gran amigo y mentor, José Castiglione. El ejercicio se llama Una perla y una piedra. Y antes de terminar el video, entonces te pregunto, ¿qué fue lo que más te gustó o lo que más te gusta de mis videos? Esa sería la perla. ¿Y qué fue lo que menos te gustó o lo que menos te gusta de mis videos? Esta sería la piedra. La idea es que estos videos son para vos. De la manera en la cual, si vos me das tu feedback de que te gusta y que no te gusta, a mí me estás ayudando un montón. Así que, bueno, volví. Obviamente vuelvo para ponerlos a todos más o menos en la misma onda, con un tema bastante conocido por todos mis seguidores en el canal. Pero se vienen videos súper copados. ¿Por qué? Porque voy a hablar mucho de mi libro. En el libro hablo muchísimo de cosas que por ahí en este canal no toqué nunca. Power Nap, el efecto del café, cómo concentrarse mejor, tener mejor memoria, cómo hablar más en público. ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, del Wi-Fi en mi concentración? ¿Cuál es el impacto de la luz solar en mi concentración? ¿Qué pasa si tengo una pantalla todo el día? Y, bueno, mil cosas más. Espero que les guste. Nos vemos en la próxima. Y, obviamente, si te gustó el video, me gusta, compartida, campanita, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Nos vemos en la próxima.